Estas son las mañanitas que cantaba el rey Javier Hoy por sentia de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que linda esta la mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautísimo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la...